Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Apps Manía. Ya sabéis, cada lunes, miércoles y viernes repasamos las mejores aplicaciones para smartphone. Comenzamos por una nueva red social que se llama Kiwi y que nos puede ser muy útil chicos y chicas. Es una red social, podemos seguir a nuestros amigos, nos puede seguir la gente, pero es una red social ambientada a preguntas. Por un lado nosotros aquí tenemos una serie de preguntas que nos plantea esta aplicación y que nosotros, pues si queremos que la gente conozca un poquito más de nuestros gustos, podemos ir respondiendo. Luego tenemos el timeline, donde vamos a ver lo que responde la gente a la que nosotros seguimos. Y luego fijaros que desde aquí vamos a ver, pues bueno, lo que se está comentando, lo que se está preguntando y respondiendo, pues por nuestro entorno, ¿no? Lo más interesante es que nosotros desde aquí vamos a poder lanzar preguntas, lo que sea. Y vamos a poder decirle que tengo un alcance de entre la gente que nos sigue, de mis seguidores, o bien la gente que tengo cerca. De esta manera la verdad es que te aseguras que la gente te vaya a responder. Si tú tienes preguntas muy filosóficas, las puedes lanzar. Yo por ejemplo lancé una, ¿cuál es el origen de la vida? Y fijaros que me respondió pues al final toda esta gente, ¿no? O el sentido de la vida pregunté. Pero si tú por ejemplo tienes dudas en si me compro esto, me compro esto, otro, pues bueno, lanzas aquí la pregunta y la gente te va a responder. Y yo creo que en este sentido es una red social que puede hacer mucho ruido y que puede ser muy útil por lo menos. Brain Dodge es un nuevo videojuego que acaba de llegar a iOS y a Android. Y de verdad que es de lo más adictivo que yo he jugado mucho tiempo, chicos. Fijaros que es un juego que está dividido por diferentes misiones casuales. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ir haciendo trazadas de este estilo para mover las pelotas y que al final acaben tocándose. Parece fácil pero es bastante complicado, chicos. Esta ya me la ha pasado, ya más o menos sé cómo se hace. A ver si lo puedo representar más o menos bien. Pero de esta manera, fijaros que... Uy, ahora tendría que mover esto. Perfecto. De esta manera yo tendría que ir haciendo trazados, dibujando cosillas para que interactuar con las pelotas, ¿no? En esta ocasión vamos a ver, vamos a repetirlo. Yo creo que aquí vamos a poder hacer lo mismo. Yo creo que aquí más o menos... Uy, lo vamos a hacer... Uy, lo vamos a hacer mal. Vamos a hacer por aquí otra cosita. A ver si... Madre mía, qué mal lo he hecho. Chicos, un juego muy, muy divertido y nada fácil. Continuamos. Y tenemos gratis por tiempo limitado una extensión que es de mis favoritas. Os he hablado de ella muchas veces. Se llama UnNote. Es para iOS 8. Y es una aplicación con la cual nosotros podemos navegar por páginas web, capturar toda la página y nosotros añadir garabatos. Fijaros que de esta manera nosotros podemos poner circulitos, cuadrados, cambiar el color para, no sé, señalizar una zona en un mapa, en una página web, una zona, destacar. Por ejemplo, podemos hacer lo propio con fotografías. Podemos pintar a mano alzada, como estáis viendo, ¿no? Simplemente seleccionamos lo que queremos hacer y podemos hacer garabatos, poner firmas, tomar anotaciones, lo que vosotros queráis. Pero además de lo que más me gusta es que tenemos una extensión de iOS 8. Le damos, estamos en Safari, ¿vale? Le damos a compartir, seleccionamos la extensión de Anote y fijaros que desde aquí podemos capturar toda la página, la zona visible y hacer lo propio. Esto lo podemos hacer con cualquier aplicación que tenga la opción de compartir, como es una extensión, funciona así, ¿no? Y no, bueno, nosotros chicos lo podemos hacer con fotografías, con el navegador web, ahora estamos, como os digo, en Safari y tal. Una de mis extensiones favoritas, chicos y chicas, para iOS 8 gratis por tiempo limitado. Nada chicos, espero que os haya gustado la recopilación de hoy, que nos apoyéis con vuestro me gusta. Ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!